Lo siento chicos, pero he dicho una mala palabra ¿Te lo habías creído? Es broma, aún no lo he dicho Pero probablemente este juego de aquí me va a obligar a hacerlo Ya que este es el parkour más difícil de todo Roblox ¿Que no te lo crees? Tan solo mira esto Esto va a ser realmente complicado Y es probablemente por ese motivo que este juego me va a sacar mis malas palabras Creo que no solamente voy a acabar yo enfadado en este juego, sino que vosotros también Y es que por mucho que intente pasar por arriba no lo voy a conseguir Para poder pasar este parkour es algo más complicado Mirar si ya es difícil Por lo que mi objetivo debería de ser... ¡No! Vamos a ver... ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! No me lo creo Y ahora evidentemente dime que por aquí si podremos... ¡No me fastidies tío! ¡Es imposible! Pero tranquilos chicos, porque yo tengo mucha paciencia Así que... ¡Oh! ¡Vamos! ¡Lo hemos logrado! Y ahora vamos por este otro lado ¡No tío! ¡Es muy difícil! Vale, perfecto, lo hemos hecho y ahora voy a tratar de pasar por el otro lado ¡Lo hemos logrado! ¡No me lo puedo creer! Y ahora ya no sé si pasar por arriba o pasar por el lateral A ver, sería bastante evidente tener que pasar por un lado Así que voy a pasar por arriba Yo creo que esta vez va a ser posible ¡No me fastidies! ¡Cada vez lo hace de una forma dif... 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 Pero tranquilos chicos que todavía no he dicho ninguna mala palabra Así que vamos a saltar ¡Ah! ¡No! Ah, esperad un momento Me acabo de dar cuenta de que me puedo agachar ¿Para qué me puede ser útil esto? Pero puede ser que me sea bastante útil Y ahora la única posibilidad que veo yo aquí Es saltar y volver a saltar ¿Qué es eso? ¿What? ¿Un rayo? ¡No! ¿Pero qué? ¿Qué sentido tiene eso? ¡Oh! Yo creo que me va a sacar de mis casillas un poco Pero tranquilos chicos porque... Agüita se controla He descubierto una forma de poder evitar esta de aquí Y es que si salto bastante cerca se va hacia arriba Y puedo pasarlo por debajo ¡Perfecto! Ahora viene lo complicado ¿Qué? ¿Saltar por aquí? ¿Volver a saltar? Y ahora viene esto Voy a tratar de... ¡Saltar! ¡Me he caído fuera! Y ahora saltamos de nuevo ¡No! Ahora sí, venga ¡No! ¡No puede ser! ¿Cómo no he llegado? Hay que timear lo mejor Vale, y ahora sí, venga 3, 2, 1 ¡Salta el rayo! ¡No! Vale, creo que la técnica es saltar fuera y volver a entrar Y ahora saltamos por este otro lado ¡Perfecto! Y ahora... 3, 2, 1 ¡Venga! ¡No! Espera en un momento Me acabé de dar cuenta que... ¿Qué? ¡Puedo saltar doble! No me fastidies Ahora es bastante más fácil Hago así, ya está Y ahora hago así Y hago así ¡Perfecto! Y ahora salto así ¡Oh! ¡Oh! ¡No me digas! ¡Lo había conseguido! ¡Lo... ¡Pero lo había conseguido! Vale, pero ahora me he dado cuenta De que esta parte es bastante más fácil De lo que esperaba Porque no sabía que se podía saltar Doble Eso es Y ahora salto doble ¡Perfecto! Y ahora viene ¡Oh! ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡Lo he logrado! Y ahora técnicamente salto por aquí ¿Podré saltar por arriba? ¡Oh! ¡Puedo saltar por arriba! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Guarda! O sea, aquí puedo guardar ¡Oh! ¡Lo logré! Y conseguimos guardar la partida Y ahora parece ser que tenemos que saltar en diagonal Pero evidentemente en este juego no todo es tan fácil Igualmente vamos a seguir nuestra intuición Y luego iremos resolviéndolo ¿Ok? ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Ven aquí! ¡No! ¡No! A ver, es bastante esperable sabiendo que este juego es el más difícil de Roblox Pero tranquilos porque como comenzamos aquí no me preocupa Saltamos por aquí, eso es Y saltamos a la derecha Y ahora voy ¡No! Y ahora sí, de nuevo Saltamos a la izquierda Saltamos a la derecha Y ahora saltamos así ¿Qué? No me lo puedo creer ¡Me lo han colado! Hora de que te golpeé tu última sorpresa ¿Qué? Vamos, que básicamente he muerto Vale, pues ahora tenemos que evitar Con un doble salto, me imagino Para no caernos aquí ¡Perfecto! Nos caemos aquí ¡Vamos! ¡No! ¡Tú otra vez! ¡No! ¡No me lo puedo creer! No os preocupéis Lo tengo todo controlado Es tan fácil como saltar a la izquierda Saltar a la derecha Luego saltamos así ¡Perfecto! Y ahora cuando venga esto ¡Oh! ¡Lo esquivamos! ¡Vamos! ¡Lo hemos logrado! ¡Ja, ja! ¡Te lo mereces! Ahora venimos acá ¡Y punto de guardado! Hemos pasado el segundo nivel Menos mal Y de algo de lo que me he dado cuenta antes Pulsando unas cuantas teclas Es que puedo tener un arma Lo que quiere decir que a estas bolitas de aquí Que tienen cara de monstruo que he visto a lo lejos Puedo atacarlas ¡Mirad eso! ¡Oh! ¡Muere, muere, muere, muere! Mucho cuidado, mucho cuidado Dios, son muy rápidas Son demasiado rápidas ¡Uh! ¡No, no, no! Escapa, 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 escapa Ahí se ha quedado atascada ¡Perfecto! Es mi oportunidad Es mi oportunidad ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Venga, venga, venga! ¡No pones! ¡Agüita! ¡Wow! ¡Lo hemos logrado ya! ¡Aquí y aquí también! ¡No te libras! Dios, podemos lanzar un super rayo ¡Muere! ¡Y muerto! Y ahora simplemente tenemos que subir por aquí ¡Perfecto! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Se van los bloques! ¿Qué estás diciendo? ¡No me lo creo! No, y ahora han vuelto a aparecer ¡Ah! ¡Qué rabia! No, 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 no te acerques ¡Ah! ¿Qué? ¡Se me ha puesto algo en pantalla! ¡No! ¡Me ha matado! Esta vez voy a tratar de esquivarlo Yo creo que no es ni necesario más ¡Dios! Golpean desde muy lejos Podría incluso golpearles desde aquí No, desde aquí no puedo golpearles Vale, desde aquí sí Desde aquí sí Venga, muere, 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 muere ¡Uh! ¿Qué? ¿Está volando esa pelota? ¿Qué le eches? ¿Qué está haciendo? Se ha bugueado Se ha bugueado Bueno, pues mientras se quede ahí Perfecto No, es muy complicado Supongo que voy a pasar eso Igual con un salto doble es posible Mirad, estos de aquí me dan completamente lo mismo A un salto doble ¡No! Esa parte de ahí es definitivamente más difícil A las pelotas estas las puedo saltar fácil Eso es, las salto ¡No! ¡Es horroroso este juego! Pero menos mal que yo tengo paciencia Venga ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Ya estoy completamente harto! ¡Morir! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, cuidado! ¡Que se me caiga! ¡Uh! Voy a saltar ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, este hortillo de este juego! ¡Es horroroso! Vale, Aguita, relájate ¿Qué? Le disparamos allá a lo lejos Perfecto Y ahora se queda ahí La voy a golpear La voy a estar golpeando todo el rato Perfecto Venga, 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 venga ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Muerto! Y ahora me queda la otra Que también es muy pesada Venga, muere ¡Eso es! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás acabado! ¡Lo logramos, lo logramos! ¡No! ¡Case lo consigo! Vamos ¡Salta! ¡No, tío! ¡No me lo puedo creer! Vamos, saltamos las pelotas Perfecto Saltamos por aquí arriba ¡No! 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 ¡No te puedo creer! ¡Eso es! Estas estúpidas bolas Vale, perfecto Saltamos acá ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Estaba al final! ¡Estaba al final! ¡Tres! ¡Vamos! ¡No! ¡Casi, tío! ¡Venga! ¡No! ¡Pero! ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¡Esto es injusto! ¡Dos! ¡Tres! ¡Venga! ¡Cuatro! ¡Lo he asombrado! ¡Lo he asombrado! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! No sé cuánto tiempo llevo ya con esto Pero llevo demasiado tiempo ¡No me lo creo! Y ahora guardamos ¡No me lo puedo creer! ¡Qué horror de juego! ¿Tenemos una tienda por aquí? No me creo que sea una tienda normal ¡Tienda! Ok, si entramos aquí dentro A ver Pero no me lleva ninguna tienda ¡Me ha troleado! ¡Me ha troleado! No sé que la tienda esté por otro lado ¡Me ha troleado! ¡No es una tienda, tío! A no ser que Si le doy a este botón de aquí Según me está diciendo Según me está diciendo este cartel Tengo que darle a este botón Y ahora probablemente Igual esto se ha podido abrir ¡Vamos a comprobarlo! Ok, vamos allá ¡Venga! ¡Oh, no! ¡No, este no es! ¡La tienda debe de ser eso de allá! ¡No me lo creo! Vale, pues quiero ir a revisar esa tienda ¿Estás seguro de que esto no funciona? No, no, no está funcionando ¡No funciona! Parece ser que la tienda no funciona ¿Es probable que haya otra forma de acceder? Ahora lo descubriremos Pero lo que sí que tenemos que hacer Es darle de nuevo a este botón Eso es Y esto debería de... ¿Qué hace esto? ¡Ah, se comienza a mover! ¡Oh, perfecto! ¡No, hay un tipo ahí con una... ¡Está con una herba! ¡No! ¡Corre! ¡No! ¿Cómo se supone que voy a esquivar a ese tipo? Le damos aquí de nuevo Eso es Esperamos a que se mueva Y ahora, venga Tengo que esquivarlo ¡No, no, no, no! ¡No me lo creo! Tres, dos, uno Va a disparar ¡No! ¡Pero, pero, pero si te lo... ¡Si lo ha saltado! ¿Y si le disparo yo? A ver, vamos a comprobarlo El problema es que no llego Pero necesito estar a su misma altura Eso es casi imposible Le damos aquí Y ahora esto se va a volver a comenzar a mover Venga, 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 venga ¡Uh, uh! ¡Lo salté! ¡No me lo creo! ¡Uh, uh! ¡Lo he vuelto a saltar! ¡Uh, uh, uh! ¡Venga! ¡Uy! Vale, de nuevo saco el arma ¡Le disparo, le disparo, le disparo, le disparo! ¡Oh, oh! ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¡No puede ser! Vale, voy a tratar de subirme ahí Y yo creo que si le estoy disparando Va a ocurrir como con las bolas Que se va a quedar quieto Y voy a poder estar disparándole constantemente Sacamos el arma Y ahora vamos a esquivarlo De nuevo, venga Eso es Ahí me va a disparar De nuevo Saltamos ¡Uh! ¡Le disparamos, le disparamos, le disparamos! ¡No! ¡Pero si le he disparado! Vale, ahora sí ¡Uh! ¿Salto? ¿Salto? ¡No! ¡Los pinzos! ¡Los pinzos! ¡No me lo puedo creer! Y ahora sí, estás acabado ¡Estás acabado! ¡Uf! 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 ¡No puedo dispararle! ¡No puedo dispararle! ¡No puedo dispararle! ¡Venga! 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 Vale, ¿puedo dispararle constantemente? ¡No! ¡Se me va eso! ¡Se me va la plataforma! ¡Se me va la plataforma! Tengo que ir un poco más rápido Pero sí, creo que si le disparo No me puede atacar El problema es que tengo que hacerlo En el momento exacto Porque si no lo hago en el momento exacto Me va a disparar Y ya estaré acabado Así que le damos aquí Eso es Sacamos el arma Y tengo que darme la mayor prisa posible Venga Dispara Eso es Dispara Perfecto Dispara Y ahora ¡No, no, no! Ahí no ¡Cobra! Ahí, 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 ahí Vale, le disparamos ahí, le disparamos ahí Venga, 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 venga ¡No! ¿Pero qué dices? ¡Si te estaba disparando todo el rato! Vale, ahora sí, perfecto Hemos acabado con él ¡Uf! ¡Uf! Habían pinchos arriba Habían pinchos arriba Vamos, lo matamos, eso es Y ahora saltamos aquí ¡Perfecto! No me digas que lo hemos logrado ¡No, no! ¡Pinchos! Hay que esperarse un momento En el momento En el que se llega ¡Horra! Ahí, lo matamos Perfecto Y ahora Venga Hasta que no empiece a moverse Yo no voy a bajar No voy a bajar No pienso Venga ¡No! ¡Tenía que esquivarlos! ¡Tenía que esquivarlos! Y hay que esquivar hacia delante Vale, disparamos Esta vez sí, esta vez sí Esta vez sí Vale, lo hemos matado ¡No! Me he tocado el pincho, tío ¿Cómo es posible? Estoy harto Ya de este maldito juego Ya, lo matamos Perfecto Saltamos ahí ¡Uh, perfecto! Vamos Lo hemos logrado Pero ahora técnicamente ¡Vale! ¡Lo conseguí! Y no has ido hacia delante ¡Estás acabado, amigo! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¡No! ¡Cómo he muerto! ¡No! Vale, perfecto Y ahora, sin saltar Vamos ahí ¡No! ¡No saltamos! ¡No saltamos! ¡Pero que no he querido saltar! ¿Qué me estás diciendo? Agüita Tú tranquilo Paciencia Paciencia Tranquilo ¿Ya te has pasado esto? Realmente no sé cuántas veces O sea que esto No es tan... ¡No es tan de peces! Saltamos a la plataforma Esperamos a que nos quiera disparar Realmente es fácil Porque salto así ¡Po, po, 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 po! Disparo Venga, muere, 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 muere Perfecto ¡Oh! Lo lo logramos Y ahora saltamos ahí ¡Uh! Casi no llego Perfecto Lo que voy a hacer es quedarme quieto Me voy a quedar quieto Ya está Me voy a quedar ahí No he muerto No he muerto Espera un momento que no he muerto ¡No he muerto! No me lo creo Es por aquí ¿Y ahora? ¿Qué tengo que hacer? ¿Te imaginas que me llevan directamente hasta allá? Hasta el punto de guardado ¿No tengo que dar ese botón ni nada? ¡No! 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 Perfecto Ahora mismo vamos a quedarnos quietos de nuevo Ahora vamos a esperar a que aparezca la pared Venga Debería de aparecer en... Enseguida debería de aparecer Venga Venga ¡Saltamos! Eso es Vale Tengo que quedarme más hacia delante Vale Ahora nos vamos a quedar quietos Vamos a esperar los muros En los dos primeros muros Bueno En el primer muro lo voy a saltar Luego me voy a quedar ligeramente hacia delante Y así no voy a tener que saltarlos Pero hay algo Que la verdad no me está oliendo nada bien Así que voy a tener bastante cuidado Me voy a quedar alante De primeras Vale Aparece alante Cuanto más alante me quede Vale Aparece demasiado alante Vale Vale Hay algo que no me está oliendo bien Hay algo que no me está oliendo bien Si es que lo sabía Vale Esta vez nos vamos a quedar alante Relajado Está todo bien Perfecto Vamos tranquilos Vamos tranquilos Venga 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 Aparece un muro Oh Lo salté Lo saltado Vale Y ahora No Pero que estás diciendo Estoy al ortoño Mira Sabéis que Me voy Hasta la próxima